¿Y qué nos haría falta para mejorar los servicios de salud mental de la República Dominicana completa? El deterioro de la salud mental en el país agudizado por la pandemia del coronavirus ha incrementado la violencia y criminalidad, situación que es preocupante para los especialistas. La psicóloga Francis Baez asegura urge en la aplicación de políticas públicas que ayuden a prevenir esos trastornos. Tiene que ver con el deterioro, ¿por qué? Porque al final una persona violencia tiene un trastorno senos impulso, tiene trastorno de frustración que no sabe manejar y esto tiene que ver con la salud mental directamente. Inclusive la violencia es uno de los diagnósticos en salud mental. En ese sentido la psiquiatra Abril Arias hace un llamado a las aseguradoras para que integren en sus planes tratamientos y terapias mentales. ¡Gracias!